Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Hoy hicimos un caravanazo a través de todo San Rafael, solicitando como siempre una auditoría externa, que nos digan dónde está nuestro dinero, nuestros aportes, porque en el momento de las prestaciones cada vez tenemos menos. San Rafael es una de las más afectadas, pero Mendoza también se está viviendo en el norte toda esta situación. Estamos no pidiendo que se reconstituyan lo que teníamos en el sur de Mendoza. Queremos que San Rafael funcione bien. En este momento tenemos problemas con las ópticas, tenemos problemas con los odontólogos, tenemos inconveniente con todo lo que tenga que ver con las prestaciones médicas. No tenemos respuesta. En diciembre hemos entregado una carta solicitando la presencia de una persona en la mesa directiva que represente a los adultos mayores. A cuatro días dijeron que sí, que sí que le iban a colocar. Eso fue en diciembre del año pasado, estamos en diciembre de este año, y no han colocado a nadie que nos represente. Sí se han enviado recursos de amparo y este miércoles tenemos una reunión en Tunuyán para unir las dos redes, la red de Mendoza y la red de San Rafael, donde adhieren otras instituciones. Vamos a unirnos el miércoles a las 10 de la mañana en Tunuyán. Esto recién comienza. Y no vamos a bajar los brazos. Lo que sí pedimos es la participación de los afiliados activos a la OCEP, porque realmente somos los pasivos. A los pasivos les están reteniendo una gran cantidad de dinero y no aparece en ningún lugar. Que estén atentos, que este es el primer caravanazo, que no va a ser el último, y que estén atentos porque vamos a seguir. Ustedes vieron las fotos de cómo es la sala de espera del Hospital Español en el suelo, esperando ser atendidos. Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Nosotros creemos que tenemos dignidad. Hemos aportado a la obra social durante toda nuestra vida. Seguimos aportando. Es una... Queremos que funcione, porque las instalaciones no queremos regalárselas a nadie. Las hemos pagado mes a mes con nuestros aportes. ¡Gracias!